Dale, no seas tímida, rompe abusadora y rompe el suelo con la batidora Y bate que bate, que bate, bate que bate, bate que bate, bate que bate la batidora, la batidora, la batidora, batidora, batidora Y dale, no seas tímida, rompe abusadora, me gusta cuando ella mueve la cola Y bate que bate, que bate, bate que bate, bate que bate, bate que bate, bate que bate La batidora, la batidora, la batidora, 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 ey La batidora, la batidora, la batidora, batidora, batidora Me gusta esa nena, está re buena Yo la estoy chequeando en escena La veo bailando y me altera Yo la veo saca bailar Y ahora Perrea, perrea, bailotea, sanduguea Perrea, perrea, bailotea y fumetea Perrea, perrea, bailotea y sanduguea Porque esto se va a descontrolar Dímelo el movimiento Let's go Hey, los guap, rap, choc, girls Dale, no seas tímida, rompe abusadora Rompe el suelo con la batidora Y bate, que bate, que bate, bate, que bate Bate, que bate, que bate, bate, que bate La batidora, la batidora, la batidora, batidora, batidora Dale, no seas tímida, rompe abusadora Me gusta cuando ella mueve la cola Y bate, que bate, que bate, que bate, que bate La batidora, la batidora, la batidora, batidora, batidora Hey, la batidora, la batidora, la batidora, batidora, batidora Me gusta esa nena, está re buena, yo la estoy chequeando En escena la veo bailando y me altera, yo la veo hasta acá bailar Y ahora, perrea, perrea, bailotea y sandunguea Perrea, perrea, bailotea y fumetea Perrea, perrea, bailotea y sandunguea Porque esto se va a descontrolar Hey, y dímelo al comienzo, que lo que, lo guarda jokers